El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, señaló que el problema de los autodefensas es una cosecha que su administración no propició. Son problemas que estamos cosechando de algo que nosotros no sembramos, que tenemos que en forma conjunta, con prudencia, obviamente tratarlos de resolver, no con balardonadas o con discursos en realidad. Reconoció que la presencia de estos grupos armados en seis municipios del estado es un problema inconado que se agudiza en aquellos tres donde no se permite el regreso de los alcaldes, por lo que se requiere que los tres niveles de gobierno trabajen para que regrese la legalidad. Se tiene que devolver todo a la legalidad, obviamente hay un problema muy enconado ahí en esas zonas, en Tepalcatepec, en donde las autodefensas por ningún motivo quieren que regrese el presidente municipal y el regresar también sería exponerse, yo creo, pero necesitamos en una estrategia global, integral de esos tres municipios. El mandatario michoacano recalcó que aunque los ediles de Aguililla, Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec estén fuera de sus municipios, las alcaldías no han dejado de operar, por lo que solo hace falta restablecer el orden. Lo que permite decir que los ayuntamientos trabajan con relativa normatividad. La ausencia de los presidentes en todo caso es un inconveniente indiscutiblemente y todos sabemos que en esos municipios se vive una situación compleja con aspectos sociales, políticos y de seguridad. No puede resolverse uno solo, tenemos que resolverlos en conjunto y estamos tratando de trazar una estrategia que nos permita lograr lo anterior. Los grupos de autodefensas surgieron el 24 de febrero del 2013, argumentando el hartazgo de la extorsión que presuntos grupos armados realizaban entre habitantes de esta zona de la región de Tierra Caliente de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.